Me gustaría saber tu opinión sobre estos ataques, qué piensas del efecto que buscan y el que consiguen y también sobre una cuestión. Y es que lanzando estos ataques desde Odessa se invita también a Rusia a que finalmente quiera ocupar ese territorio. Algo que al principio no se mencionaba tanto y ya lo estoy leyendo en muchos sitios. Si Ucrania me ataca desde Odessa quizá le tenga que quitar a Odessa para que no me ataque desde ahí. Y antes fuentes moderadas rusas no lo decían, pero ahora lo están diciendo. ¿Qué piensas? Evidentemente desde un punto de vista militar, cualitativamente esto no significa nada. Bueno, has tenido unas pérdidas, has dañado un bote, has destruido una batería antiaérea. Es decir, los rusos responden y te destrozan un puerto, un depósito de combustible, almacenamiento donde iba a ir el grano cuando iba a salir, no sale, pues no sé qué tendrán ahí. Es cierto. Bueno, esto lo que significa es convertir, sobre todo en la parte occidental del Mar Negro, en una zona gris, una zona de combate, una línea de contacto. ¿Eso implica algún tipo de modificación politica de la conducción de la guerra? No. Porque dañes un barco o te destruyan un puerto, no, eso no va a cambiar nada. Lo que es a nivel de acto de operaciones general, es decir, de los objetivos de actuación no va a cambiar nada. Pero sí que, al convertir en una zona gris, sí que influye en otros aspectos. Por ejemplo, que el Estado Mayor, como bien has dicho, el Estado Mayor Ruso tenga claro que al final esta guerra no se acaba antes de que ellos ocupen esos puertos del Mar Negro para mantener la seguridad de la crimen. Eso es una consecuencia. ¿La van buscando los ucranianos? No, yo creo que no. Esto será una consecuencia. ¿Qué realmente pueden buscar? Pueden buscar interferir en el acuerdo de granos. Si yo no puedo sacar los barcos, pues convierto el mar en una zona gris para que tú tampoco puedas sacar los tuyos. Y entonces pues atacas las plataformas que también van abandonadas, se lanzan misiles contra Crimea, se responden contra los puertos, es decir, y lo que te lleva a eso es a que Rusia, para sacar su grano, tenga que buscarse alguna ruta alternativa. O sea, generalmente la ruta norte-sur, esta que va a pasar por Turquía hacia otras salidas. Sobre todo si quieren mandar al Gran África. Claro, mandar al Gran África, eso tiene un interés político, geopolítico para Rusia. Porque es ayudar a una serie de países africanos que han mostrado su alianza o sus acuerdos con Rusia. Me interesa sacarlo. Próximamente, geopolíticamente, no Ucrania, a la OTAN le interesa que no lo hagas. Y entonces pues en Mar Año, el Mar Negro, y estoy todo el día ahí mandando drones de espía, y aviones espías, y para qué, para ver si consigo un objetivo, y a ver si le daño un barquito. Hoy intentamos atacar el último, ha sido un aerosedilizador. Es un barco que no va a tener tampoco ninguna función militar importante en esta guerra. Lo han intentado dañar, bueno, no lo han conseguido, pero bueno, ahí intentaremos con otro. Es decir, esto es, no tiene, ya digo, desde el punto de vista militar, no tiene gran alcance. Pero yo creo que se busca ahí otro tipo de objetivos políticos. Esto fastidia mucho a Ucrania, pues que no pueda sacar su grano. Turquía ha llegado medio acuerdo con Rusia para sacar el grano ruso a través de Turquía. Claro, esto fastidia y fastidia a OTAN. Es decir, este es el tipo de juego que hay en esa zona, pero que no tiene, tienen, tienen más lectura política y geopolítica que una lectura militar. Es decir, ahí, bueno, vale, es que aunque al final de la guerra allí se hubieran hundido, bueno, la flota ucrania prácticamente está hundida, ¿no? Hubieran hundido cuatro barcos rusos más. Bueno, mira, hoste de la guerra. Es decir, no creo, no creo que a ningún Estado Mayor le vaya a resultar una sorpresa. Claro, y dice, pues si Ucrania tendrá todavía capacidad de seguir lanzando ataques misilísticos, pues seguramente contra algún pueblo, contra Sebastopol o contra algunas instalaciones en Crimea, claro. Pero eso va a cambiar algo, realmente, ¿no? Es decir, al final, pues si los misiles muchas veces se están lanzando desde corbetas en el mar Caspio. Es que, bueno, es que aunque yo me llevara a toda la flota del mar Negro de ahí, para protegerla y la metiera y me la llevara al Báltico, si hoy en día se lanzan los misiles y los lanzan del Caspio. Por eso digo que no tiene, eso, desde el punto de vista del desarrollo de la guerra, no va a tener ninguna importancia. O sea, de las pérdidas que siempre suelen ocurrir en estas cosas, ¿no? Es decir, para haber muertos, para haber heridos y del daño y el daño económico, no va a tener mayor importancia. Desde el punto de vista político, yo creo que se intenta eso creando, dejando que el mar Negro es una especie de zona gris, va a ser una especie de, claro, es una zona, entonces, de contacto, donde qué compañía de seguros te va a asegurar un barco que va a ir por esa zona. Claro. Es un problema. Yo creo que ese es el daño que se intenta buscar. No creo que tenga más impacto ni mayor al tanto. Bueno, pero también es bastante, ¿eh? Es decir, bueno, oye, si tú quieres sacar, no sé cuánto eran, un millón de toneladas o así de grano que quieren mandar a África, aunque mil millones de toneladas, de grano que quieren mandar a África, y no te aseguran los barcos, pues, claro, el mar Negro igual le cae un cohetazo, y el barco se va del carajo, no te lo voy a asegurar, no te lo voy a asegurar, pues, y lo tienes que llevar bajo tu riesgo o no llevarlo, ¿no? Por lo cual, incumples tu promesa a los países africanos, si esos países africanos entran en hambruna, dirán, claro, la hambruna ha colocado Rusia. Este es el juego habitual. El juego habitual desde que comenzó, bueno, siempre, ¿no? Es decir, el juego habitual es que siguen las potencias occidentales para legitimar sus políticas, bueno, pues no son las que causan el problema. Hay que ver. ¿Quién le ha proporcionado a Ucrania esos drones submarinos para poder atacar unos barcos al marco? Porque ellos no los han fabricado. Son de marca. ¿Quién le proporciona a Ucrania la información satelical de dónde están y la posición de una instalación de defensa aérea o de un barco en concreto o demás? Fíjate que el barco este que han dañado recientemente es porque estaba en la arsenal de reparación, estaba en el dique seco. Claro, si estaba en el dique seco, no tiene defensa antiaérea. Eso tienes que saberlo porque tienes acceso a información satelical o de aviones espías. Eso es lo que se lo ha proporcionado a Ucrania. Entonces, en todo esto hay una mano cómplice, una mano oculta, que mueve los hilos, una mano cobarde, que no da la cara, pero que, bueno, le sirve al gobierno Títer en Kiep, le sirve para justificar que está haciendo algo y me imagino que lo utiliza también para aumentar la moral de la opinión pública, que no debe estar muy alta, claro, viendo lo que ve. Entonces, yo creo que está la situación ahora mismo en el Mar Negro. Veremos más cosas, es decir, seguro. Oye, ahora lanzarán, como el otro día, una serie de misiles y de drones y de drones submarinos, o sea, acuáticos, en masa, para intentar saturar la defensa rusa y que de los nueve, pues entran dos y que de los drones submarinos, pues de los cuatro, igual no llega ninguno, para lo mejor llega uno. No, ya está. La cápita es una táctica. Matera en la cual es una táctica muy cara, pero te garantía que algo puede llegar porque si no, la defensa antiaérea o la defensa marítima te los elimina. La única forma de intentar tener algún mínimo éxito que tú puedas vender es eso, contra uno o dos objetivos lanzar un enjambre de misiles, de drones o de lo que sea. Pues más que claro, Juan Antonio, y también me gustaría preguntarte sobre un posible conflicto que asoma por el horizonte y que sería, bueno, también dramático, el tema de Armenia. Gracias. 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 Gracias.